Hola amigos, estamos en un nuevo video, bueno, hoy estamos con Florecita Hoy le traemos una sorpresa a mi hermanita Y pues, ¿cómo te sentís, Flora? Es un dos Pues me siento rara, ¿verdad? Dice que ella se siente sentada y se en una silla Sí, bueno Yo viajé desde muy lejos para ir a traer este regalo para mi hermanita Es un regalo que te mandaron con mucho cariño y mucho amor Sí, la verdad que viene de que nos perdimos varias horas Y se podría hacer así para encontrar el lugar Pero nosotros bien emocionadas Bueno, yo bien emocionada y el chofer pues también así como nervioso Nos perdimos porque las calles, este, yo llevaba el mapa, ¿verdad? Porque como no conocíamos y me tiraba el mapa en diferentes calles Y llegábamos a topes Pero la verdad de que llegamos al lugar donde está tu sorpresa Y la traemos desde lejos Y te la mandaron desde lejos, desde otros países lejísimos Ay, no Sí Ay, qué bendición Muchas gracias a todos Sí, pues ahorita la van a bajar Eso es que tenemos que esperar porque pesa Ah, bueno Es un regalo que te mandó nuestra amiga Lili García Ay, muchas gracias Que Dios la bendiga, la verdad que Gracias por ese cariño que me tienen Gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios Me está bendiciendo mi vida Y pues Mil gracias a doña Lili Que Dios la bendiga grandemente Y pues Me siento Bien feliz, ¿verdad? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy nerviosa Sí, yo le dije yo que para mí entriamos a jugar Gaina ciega, gaina ciega, busca tus pollos, que cinco son Sí, y qué opina mi tía de esta sorpresa que ella no sabe qué es pero que se la mandan con mucho cariño a Florecita Pues yo, pues igual me quedé así, ¿verdad? Porque hasta yo estoy nerviosa Hasta yo estoy nerviosa, las manos me tiemblan Estoy nerviosa y como digo ahorita hasta comparto llorar con ella porque es algo muy especial Sí, son personas que quieren mucho a mi familia y que Dios le bendiga por eso Sí, ya Yo digo que ya Este, bueno, entonces ahorita, ¿verdad? Flor está ahí llorando de emoción, no se le miran los ojos Pero está bien nerviosa Y este, yo también quiero dar las gracias ahí a mi amiga tan linda Lili García por este regalo que le está haciendo a mi hermana La verdad es de que Que es una alegría, ¿verdad? Y me dijo De que en este video explique para que las personas no vayan a estar criticando O vayan a estar, ¿verdad? Insultando a mi hermana de que este regalo es solo para ella Ajá, de que no vayan a decir Ah, que por qué a ella y Y por qué no a otra gente, no A ella le nació el corazón Y este es solo para florecita, me dijo Entonces, así que hay que lo disfruten ¿Le puedo quitar el? Todavía no, todavía no Es que la no está nerviosa Sí Bueno, entonces Yo digo de que este Hoy sí Hoy sí No soy el regalo A la nena Es que ella piensa que algo le estamos haciendo a Flor A este, ábrale los ojos ya A tu mamá, ve Regalo Abre los ojos, ya Ahorita vas a ver a tu mamá otra vez A los ojos Es una sorpresa, Katy No está llorando Es un regalo Mira, ahí está, ve Mira, Blas Ese regalo te mandan con mucho cariño y mucho amor A ver quién vendrá ya dentro Ay, qué bonito Qué bonito Hasta la Katy está llorando emoción Sí, muchas gracias A doña Vivi Gracias por el cariño que me tiene Y pues Que Dios la bendiga Grandemente Igual Muchas bendiciones para ella Y para toda su familia Y pues me siento bien feliz La verdad que Que no me lo esperaba Yo ya te puedo abrazar Porque ya te estoy ocupada No, no me abrazas Sí, abrazala Es que ella se siente nerviosa Y a la misma vez emocionada Pues porque ella no había recibido una caja, ¿verdad? Y así para ella, ¿verdad? Entonces hoy vino hasta su casa Y es algo ¿Quién no se va a emocionar? Es un regalo grandísimo Un regalote Sí Y la verdad que me siento bien emocionada Me siento bien nerviosa también Y pues Estaba Isaías me regaló Me mandó No, Isaías me trajo una estufa Que me regalaron ¿En serio? Y pues Estaba Que ahorita duro Estaba viendo Sí, estaba viendo un comentario Que Pues un comentario bonito, ¿verdad? Que me dijeron que Que Dios me Me iba a bendecir Grandemente Y pues hasta me puse a llorar Ahí en la cama Porque Me acosté con mis niños Pues yo quiero mucho a mis niños Y pues yo Consiento bastante a mis hijos ¿Verdad? Pues me pueden decir Que soy alcahueta Pero Yo quiero darle lo mejor A mis pequeñitos Y pues no quiero que sufran ¿Verdad? No quiero No quiero también Estarle pegando a mis hijos ¿Verdad? Porque nosotros hemos sufrido Muchos desprecios Entonces Yo quiero Que mis hijos Pues cuando crezcan No tengan ningún dolor ¿Verdad? En su corazón Porque por veces Uno pues Queda marcado Con los desprecios Que le hacen A uno A las personas Entonces Yo les quiero dar Mucho amor a mis hijos Sí Y pues A veces Dice uno ¿Por qué hemos sufrido De niños? ¿Por qué nos pasa eso? Pero Es que en realidad Dios tiene cosas grandes Preparadas Y a veces Llegan bendiciones Sorpresas Y uno no No sabe ni del por qué Entonces Esos son los motivos ¿Verdad? Y pues ¿Qué dice aquí El Isaías? ¿Verdad? Hay unas palabras De agradecimiento A nuestra amiga Lili García Ah pues Gracias a doña Lili ¿Verdad? Por llenar de alegría A mi hermanita Por sacarle esas lágrimas De felicidad ¿Verdad? Porque La verdad Este Es una gran sorpresa Un gran regalo Que uno no se imagina ¿Verdad? Sí Que de repente Te caiga así O sea Uno está tranquilo A veces con penas Con preocupaciones Y Con afanes de la vida Y que de repente Te llega algo así Pues uno como dice Se le olvida todo eso Sí Y todo se convierte En alegría Entonces ahí Gracias a doña Lili Y un fuerte abrazo Que Dios le bendiga Sí Así que bueno Entonces vamos a A pausar un poquito El video Porque ella quiere hablar Con Flor Antes que abra la caja Ella quiere decirle Unas palabras también Entonces Ahorita continuamos El video Bueno Entonces continuamos Solo estábamos ¿Verdad? Esperando que Florecita Hablara con nuestra amiga Lili Y pues Este regalo Este bonito Obsequio Es solamente Para que Florecita Y su familia Lo disfrute Así que vamos Flor Adelante Tú puedes Y ahí mi tía Le va a ayudar ¿Verdad? Porque Ella sola Se va a cansar Ah Y no Pues la verdad Es que Es un gran regalo No había recibido Una caja en tu casa ¿Verdad? No Nunca Nunca en mi vida Sí Sí Entonces Este también Verdad Aclarando Que no vayan a ver Malos entendidos Que la caja Dijo ella Que es nada más Para ella No es para regalar A más gente Sino que es Un regalo Solo para Flor ¿Verdad? Entonces Y Y verdad Hay que respetar La decisión Cuando es para regalar A más personas Pues también Tenemos ¿Verdad? Este Que hacer lo que mandan Entonces nosotros Somos obedientes Y hacemos lo que Los suscriptores Mandan ¿Verdad? Sí Así es Siempre Pues cuando Los suscriptores Dicen ¿Verdad? Esto es para tal persona Esto se le va a comprar Entonces nosotros Hacemos lo que ellos dicen Sí ¿Estás contenta? Ah Sí ¿Nerviosa? Sí Contenta y bien nerviosa Y pues me siento bien Agradecida con Dios También Gracias a Dios Por esta gran bendición Que Que me mandaron ¿Verdad? Porque Dios Es el El único ¿Verdad? Que Pues las bendiciones Vienen de parte de Dios La verdad Sí Así es Bueno Entonces Florecita Ahí va a empezar A sacar las cosas Así que hay que disfrutar Con ella Sí Flor tiene una mesa Grande Y Ponésela de una vez No tenía No Pero mira Flor Comprarle un nailo Porque si lo dejas Solo así Se te va a arruinar Sí Uno de los transparentes Porque si lo dejas Solo así Se te arruina Ajá Y ese es otro Mantel ¿No? Sí Ay qué bonito Este es redondo Este es para mesa redondo Ajá Sí son manteles Solo que hay que comprarles Este su nailo Si no se arruinan Te acordás Uno rojito que venía Yo lo puse solo así Se me arruinó Sí Porque no le puse el nailo Parece mi hija Siéntese Ajá Es que ya saben Están bien emocionadas La nena Mira Para sacar las cosas Ay del horno Ya que tenés horno Como le digo Arriba tal vez no le funciona Pero el horno sí funciona Ay qué bonito Alá Vienen regalos para las niñas Para ustedes Micky Mouse Contento Miren qué bonito Alá mira Para que vayan al baño ¿O no? Ah sí Eso es para poner en el baño Para el pelón Es para el nene Para el nene Mira Ay canastitos Mira Sí mija Entonces ahí está bien ¿Estás contenta? Ya no está llorando Va no está llorando Bueno Un panchón Un panchón Mira 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 Flor Sí Y Flor Este Casi no tenía zapatos Solo tenía un par más Que todo Que usaba más Entonces Ahora le mandaron zapatos Ay qué bonito Ay qué bonita Pochica Ay sí Pero no tenés Nena Pequeñita Ay sí Qué bonito Sí 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 La verdad que se mueve Que les vienen bastante cosas Sí Ay qué bonito Tuyos Ponételos Mira qué bonito Ay qué bonito Ay qué bonito Entonces la nena se está midiendo ahí los zapatitos Ya Bueno Entonces a disfrutar los regalos Ay qué bonito Me mira los zapatitos Ay qué bonito ¿Oí? Canta Ay pero eso tiene derecho a autor Bueno Entonces ahí siguen ¿Verdad? Ay qué bonito Ay qué bonito Ay qué bonito Ay mira Flor la niña está poniendo los tenis Y yo digo que a cabal le quedaron No No Ahí está bien Al derecho Ponételo nena No puedes Ya está chiquita tía Póngaselo A ver mamá Sentate Sentate Yo te lo voy a poner Yo digo que bien le quedan Bueno Bueno Entonces aquí Florecita ¿Verdad? Está Viendo sus regalos Sí Ay no es que me siente bien Sí mija Me siento la verdad A ver si me siente Mariosa Sí le toca Está bien bonito todo Vamos a poner ahí el ensayo Sí Ajá Y como el hermanito ya está estudiando ¿Verdad? Y el Emerson Extensiones Mira por si no tenías extensión Para tu cocina No 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 ¿Qué opina el Emerson Del regalo que le mandaron A toda su familia A sus hermanitos Y a su mamá Está bien Muchas gracias Y se chivea Sí Es que lo que pasa Que ellos no están acostumbrados ¿Verdad? Sí Hablar casi Y pues se chivea Aquí La mayoría Estamos bien chiveados Mira así como te gustan a vos ¿Sabes si le quedan eso? Estás alarmando Le quedan Le quedaron Le quedaron Ay Ay Qué bonitos Mira Cabal le quedaron Mira Flor Sí Ay Qué bonitos Bueno Bueno entonces ahí Dejen sus comentarios Ahí verdad Este Comenten La verdad de que es un regalo muy bonito Hacia Florecita Que lo disfrute Que siga sacando sus regalos Y que Y que se pongan las cosas que vienen Entonces con esto vamos a ir llegando al final del video Ahí pues son Este Para que estudien los niños Ropita para los niños Y Frazaditas Para los niños Entonces Ahí Vamos a llegar al final del video Están bien emocionados Con los peluches Sí Ah este Me estaba diciendo de qué De un andador ¿No? Ah sí Aquí viene a ver Para algún caso ¿Verdad? Para algún caso De Ay qué bonito Abuelito Entonces aquí hay unos andadores también Y ahí siempre Vamos a estar grabando Cuando nos entreguemos Para la Bueno entonces Este Los andadores se van a entregar Para alguna persona Que lo necesite Y este Con esto vamos a llegar al final del video Igual verdad Si algo la flor no lo utiliza Pues ella verdad Siempre Lo regalará A otra persona Pero algo que no les quede Ahora lo que a ella le guste Lo que a ella le quede Pues es para ella Entonces con esto llegamos Al final del video Y nos vemos en un video más Adiós Adiós